Hey, muy buenas amigos de Youtube, aquí les habla su amigo Gilberto, dándoles la bienvenida a este vídeo. Y en esta oportunidad, vamos a hablar de, ¿Qué hubiera pasado si Goku era del clan Uchiha? Antes de comenzar con este vídeo, no olviden darle a la campanita, que está al lado del botón de suscripción, para estar al día de las últimas novedades del canal. Muy bien, empecemos con el vídeo. En Namekusein, Vegeta quien había logrado despertar el Sharingan, estaba peleando duramente contra Frezer, pero este era muy poderoso para este, Frezer lograba esquivar todos sus ataques sin ninguna dificultad. Vegeta dice, no puede ser, a pesar de haber activado mi Sharingan, no puedo seguir los movimientos de ese monstruo. Frezer dice, ¿Qué pasa Vegeta? Pensé que el Sharingan era más útil que solo copiar mis ataques o predecirlos. Vegeta dice, no me vas a derrotar insecto, yo acabaré contigo. Frezer esquiva todos los ataques de Vegeta. Vegeta indignado, ataca a Frezer con todo su poder, pero Frezer activa su magetio Sharingan, y teletransporta el ataque de Vegeta afuera del planeta. Vegeta dice, imposible, se supone que el Sharingan era una técnica única del clan de los Saiyajins. Frezer dice, estos ojos les pertenecen a tu padre Vegeta, gracias a su muerte, pude convertirme en usuario de este increíble poder. Mientras tanto, Goku se había recuperado de sus heridas después de haber luchado contra las fuerzas especiales Jinju con su modo ermitaño. Este sale afuera de la nave de Frezer. Goku dice, estoy sorprendido, esa batalla que tuve con esos sujetos me hicieron muy fuerte. No se preocupen, Gohan, Krilin, Picoro ya estoy en camino. Goku reúne chakra natural y se convierte en Goku modo Zenin. Goku dice, ya veo, puedo sentir dos grandes energías en esa dirección. Frezer quien estaba a punto de asesinar a Vegeta, es sorprendido al ver como llega Goku Zenin en frente de él. Gohan, Picoro y Krilin se sorprenden al ver esto. Gohan dice, padre, te encuentras bien. Goku dice, gracias por ayudarme, ya me siento mejor para pelear, déjenmelo todo a mi. Picoro dice, estás loco, usamos nuestros mejores Jutsus y ni siquiera pudimos hacerle daño a ese sujeto. Goku dice, no se preocupen, solo manténganse alejados. A diferencia de la historia original, Frezer no mata de Vegeta, dado a que Goku había usado un Jutsu de sustitución en él, alejándolo así del combate. Y Vegeta no le explica en ese momento como destruyó Frezer su planeta. Pero si le pide que acabe con él, dado a que él había asesinado a su padre, el rey Vegeta, y le robó sus ojos. Goku Zenin, se lanza a atacar a Frezer, este utiliza el Jutsu clones de sombras y crea 8 copias de él, y ataca a Frezer. Lamentablemente para Frezer, este no podía con tantos Goku, así que simplemente es destrozado en unas rocas. Frezer dice, interesante, donde aprendiste ese truco. Goku Zenin dice, mi abuelo Son Gohan, me lo enseñó hace mucho tiempo. Frezer dice, por fin encuentro a alguien que me divertirá mucho. Estilo de lava, Jutsu de monstruo de lava. Frezer crea un río de lava, pero los Goku que había achicharrado eran todos clones. A lo lejos, Gohan, Picoro, Krilin, y Vegeta, estaban animando a Goku para que acabaran con Frezer. Goku aparece por la espalda de Frezer y usa su Ondama Rasengan contra él, afortunadamente, este ataque da en el blanco. Esto provoca que un continente sea destruido en su totalidad. Vegeta, Goku, Picoro, Krilin y Gohan, celebran que Frezer fue destruido gracias a la ayuda de ese gran Ondama Rasengan, pero estos se sorprenden al ver que Frezer no había muerto. Frezer dice, me descuide, por poco me eliminas insecto. Goku dice, rayos, ya no me queda más chakra natural. Krilin muere como en la historia original, despertando así el Super Saiyajin de Goku, junto al Malgetio Sharingan. Sorprendiendo así a Gohan y a Picoro. Estos deciden apartarse, para que Goku pueda pelear libremente contra Frezer. Goku dice, Jutsu Multiclones de sombras. Unos 200 Gokus aparecen y rodean a Frezer. Frezer dice, no puede ser, no me vas a ganar insecto. Frezer intenta desesperadamente en matar a todos esos Gokus, pero esto era inútil porque sus ataques no solamente no tenían efecto, sino que estos los esquivaban. Goku dice, este es tu fin Frezer, ahora muere. Todos los Goku hacen el Fuguton Rasen Shuriken y se lo lanzan a Frezer, esto provoca que Frezer sea rebanado en cientos de trocitos. A diferencia de la historia original, Frezer no destruye el planeta Namekusein. Y Frezer no logra sobrevivir al combate contra Goku Senin, evitando así que este muera en la tierra por causa de Trunks. Más tarde, una vez derrotado finalmente a Frezer, Vegeta le explica de Goku como Frezer aniquilo a toda su raza, por ser los más poderosos del universo, junto al planeta Vegeta. Kamisama junto a Mr. Popo usan las esferas del dragón de la tierra para revivir a los Namekianos que habían sido asesinados por Frezer. Estos reviven a Tenshinhan, Yamcha y Chao respectivamente, y vuelven a la tierra. En la tierra Trunks aparece y le da la mala noticia a todos. Trunks les advierte de que unos androides aparecerán y mataran a todos los amigos de Goku, usando su Susano y el Ematerasu. Trunks dice, por favor tome este medicamento para el corazón para evitar que muera. Incluso con el Ego Tensei no pude derrotarlos. Después de escuchar la advertencia de Trunks sobre la venida de los androides en 3 años, Goku y sus amigos empiezan a entrenar para estar preparados para ese acontecimiento. Vegeta desarrolla el Susano perfecto, mientras que Goku apenas pudo desbloquear el mangetio Sharingan, aprendiendo así a usar el Kanui. El día llega y los guerreros Z se dirigen a la isla que se encontraba cerca de la capital del sur. Estos se encuentran con los androides, quienes habían matado a mucha gente de la isla. Goku dice, vamos a pelear en otra parte, aquí solo causaríamos problemas a las personas, quiero tomarme el tiempo para despedazarlos. El androide Jero dice, Eso es irrelevante, si el problema es la población, entonces yo me ocuparé de ello. A diferencia de la historia original, Goku usaría su Kanui para teletransportar los ataques de Jero a otra dimensión. Estos llegan a una isla desierta y empiezan a combatir. Goku se convierte en Super Saiyajin, y utiliza su chakra natural para activar el modo sabio. El androide Jero dice, esta transformación es nueva. El androide Jero dice, no te preocupes, de acuerdo a nuestros reportes, no es una amenaza que no puedas controlar, solo acápalo. Goku usa el Jutsu Multiclones de Sombras y le lanza al androide 19 muchos Futon Rasen Shurinken, pero el androide 19 utiliza el Shiran Tensei, repeliendo así todos los ataques de Goku Semi. Goku dice, no puede ser, ¿cómo lo hizo? El androide 19 derrota a los clones de Goku, y lo captura. Este utiliza el Jutsu del Rey del Infierno para quitarle el alma de Goku y matarlo. El androide 20 dice, dinos, ¿dónde esconden al Hinchuriki de las 9 colas, o te mataremos? Goku dice, no les diré nada. En ese momento, Vegeta interrumpe el combate usando su Susano, y liberando así a Goku. Este pierde su modo Zenin junto a su Super Saiyajin. Vegeta dice, me sorprendes Kakaroto, a pesar de que conocías tu condición, aún así usaste el Super Saiyajin, el modo sabio, y el Sharingan. Pueden dejarme el resto a mi, yo me encargaré de esas hojas de latas. Vegeta libera su Susano Perfecto, y se convierte en Super Saiyajin. El androide 19 dice, androide 20, por favor, déjame derrotar a Vegeta, estoy muy ansioso por darle su merecido. El androide 20 dice, te has vuelto arrogante y presumido, está bien, puedes encargarte de él. El androide 19 pelea contra Vegeta, pero este fue burlado por su genjutsus, Vegeta despedaza a este androide sin ninguna dificultad. El Dr. Gero se sorprende al ver el increíble poder de Vegeta, y decide escapar para no ser víctima de este, y revivir a los androides 17 y 18 con el Edo Tensei, dado a que estos habían muerto por sus experimentos. A diferencia de la historia original, Goku no sufre su enfermedad el corazón, dado a que este había tomado su medicina a tiempo, pero este es igualmente derrotado por el androide 19. Hey, amigos, aquí Gilberto, espero lo hayan disfrutado, si fue así, no olviden darle like, comentar y compartir, eso me motiva mucho a seguir trayendo más vídeos como este. Si quieres que te mande un saludo, solo déjame saber en los comentarios, y te saludaré con mucho gusto en mi próximo vídeo, solo asegúrate de que el vídeo sea reciente, o tu saludo puede llegar a ser opacado. Yo por los momentos me despido, no olviden que los quiero mucho, adiós amigos, hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!